La Vida 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 Casi en el pelo, caerá en la cara lloró, derruinó mi labio de clave. Yo quiero tener mi dueño, pero que sea mi bello, un hombre que se escapó. Tan Pedro no pudo hallarlo, a mi marido a buscarlo, y aquí no te quedó, un hombre que se escapó. Tan Pedro no pudo hallarlo, a mi marido a buscarlo, y aquí no te quedó, y no volvió por jamás.